En la temporada de invierno especiales de la Navidad del día 30 de diciembre en Cocinando en Casa Fácil, os presentamos el próximo estreno del 30 de diciembre del vídeo de los especiales festivos de Navidad. Os presentamos, las propiedades del pulpo, de la nueva temporada de invierno. Te explicaremos los beneficios de este alimento, sus propiedades y recetas sencilla de hacer. Vamos a meternos en faena y comencemos. ¿Qué tipo de carne es el pulpo? El pulpo es un marisco que a diferencia de otros tiene una carne mucho más fibrosa y firme, por ello se aconseja consumir pulpos de un kilo o un 1,5 kilos que son los más tiernos. ¿Qué beneficios da el pulpo? Es un alimento ideal para combatir enfermedades como asma, presión arterial, bronquitis y diabetes. Consumir pulpo con moderación y realizar actividades físicas ayuda a tener mucha más energía y prevenir enfermedades. El pulpo es una fuente rica de vitamina B2 que ayuda a reducir de los dolores de cabeza y migrañas. ¿Cómo de sano es el pulpo? Es rico en vitamina B12, vitamina B6 y en vitamina E. Esta última es importante para que nuestra piel luzca saludable y previene el envejecimiento. El pulpo también es un antioxidante, gracias al selenio que nos aporta. ¿Cómo se debe comer el pulpo? El pulpo cocido puede ser un suplemento perfecto a un plato de verduras horneadas o dar un toque de sabor potente a un plato de verdura cocida. Además de las verduras, también puedes combinarlo con ensaladas de lechuga siendo un ingrediente más que aporte sabor a un plato tradicional en las dietas adelgazantes. Es un alimento ideal para combatir enfermedades como asma, presión arterial, bronquitis y diabetes. Consumir pulpo con moderación y realizar actividades físicas ayuda a tener mucha más energía y prevenir enfermedades. El pulpo es una fuente rica de vitamina B2 que ayuda a reducir de los dolores de cabeza y migrañas. ¿Cómo de sano es el pulpo? Es rico en vitamina B12, vitamina B6 y en vitamina E. Esta última es importante para que nuestra piel luzca saludable y previene el envejecimiento. El pulpo también es un antioxidante, gracias al selenio que nos aporta. ¿Cómo se debe comer el pulpo? El pulpo cocido puede ser un suplemento perfecto a un plato de verduras horneadas o dar un toque de sabor potente a un plato de verdura cocida. Además de las verduras, también puedes combinarlo con ensaladas de lechuga siendo un ingrediente más que aporte sabor a un plato tradicional en las dietas adelgazantes. ¿Por qué no comer pulpo? Tiene efectos secundarios porque los pulpos son invertebrados atípicos así como moluscos atípicos. Son carnívoros, ninguno puede sobrevivir solo de plantas y algas y tienen un comportamiento sofisticado. La cría de pulpos es contraproducente desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental y errónea como política de producción de alimento humano. ¿Qué parte del pulpo no se come? No es recomendable comer la cabeza porque es una especie de paradigma social que no se come las cabezas de los animales, así que, ¿por qué iba a ser el pulpo diferente? Pero lo cierto es que mucha gente la come y que no hay motivos claros para no comer la cabeza del pulpo. Su sabor es exquisito, bastante similar, por no decir igual, al del resto del animal. ¿Qué es mejor pulpo o calamar? Analizando su morfología. El calamar y el pulpo tienen texturas muy distintas cuando se comen, el pulpo tiende a ser más suave. Los sabores de ambos son intensos pero fácilmente se pueden diferenciar el uno del otro. ¿Cuál es la diferencia entre un calamar y un pulpo? Aunque son de la misma familia. Los pulpos son octopodidaes, ocho tentáculos, los calamares decápodos, ocho brazos y dos tentáculos. Los calamares tienen un cuerpo largo y cónico, también poseen una aleta en cada lado de su cuerpo. Los pulpos tienen una cabeza grande y un cuerpo ovalado. ¿Cuánto tiempo dura el pulpo en el congelador? Seis meses. Pulpos y calamares, si han sido debidamente limpiados y eviscerados, pueden durar hasta seis meses congelados. ¿Cómo saber si el pulpo es fresco? Los cefalópodos pueden tener ocho patas, como el pulpo, o diez patas, como los calamares o las sepias. Para saber si un cefalópodo está fresco, éste debe presentar un color entre blanco nacarado y rosa pálido. Su consistencia debe ser firme al tacto y estar húmedo, suave y resbaladizo. ¿Cuál es el sabor del pulpo? Sabor, no es una carne muy dulce, como la del salmón. Gracias a su sabor neutro se se puede mezclar en diferentes platillos, como carpaccios, con paprika y papas para los pulpos a la gallega o con masa y salsa de soya para los takoyakis. Cocinarlo, tienen una fibra muscular muy fina, por lo que se cocinan rápido. ¿Qué olor tiene el pulpo? Tenemos que comentar que un buen pulpo debe tener apariencia saludable, fresca y con un olor agradable a mar, sin aromas muy agresivos. ¿Quién tira tinta el pulpo o el calamar? Esta tinta sale de unas glándulas de tinta ubicadas entre las branquias de los cefalópodos. La tinta se expulsa por las aberturas, sifón, laterales, cuando el cefalópodo se encuentra en peligro, dejando un rastro oscuro que permite desorientar al atacante. ¿Qué es parecido al pulpo? Dentro de su misma familia. La pota y el potón, en lugar de ser etiquetadas como pulpos, vienen muy bien para las anillas de las sopas, las raves y otros platos. En la composición nutricional, no hay grandes diferencias, pero el sabor y la textura de los pulpos son superiores. ¿Qué es mejor el pulpo macho o hembra? El macho suele tener más garantías de salir bien por ser más voluminoso y más fornido, con una textura menos gelatinosa. El tamaño del pulpo no tiene relación directa con la calidad, es como las gambas. Una pequeña puede ser igual de rica que una grande, dice, aunque como medida media aconseja cocer uno de entre 2,5. ¿Cómo hacer para que el pulpo no quede chicloso? Para cocinarlo en buenas condiciones. Una vez lavado, en una olla grande coloca agua, suficiente para cubrir el pulpo, y deja hervir. Con ayuda de una pinza, remoja tres veces consecutivas los tentáculos en el agua hirviendo y deja cocinar. Se hace esto para que no se le caiga la piel tan rápido y para que quede terso. ¿Cómo se guarda el pulpo cocido? La forma más sencilla de conservar el pulpo ya cocido es metiéndolo en la nevera, donde podrá durar aproximadamente 4 días. Pero, si deseas mantener el pulpo por un periodo de tiempo mucho más largo, existen otros métodos como la congelación, que te permitirá guardar el pulpo por incluso meses. ¿Cuál es el mejor pulpo para comer? De las 300 especies de pulpo que existen, compran la mejor, el Actepus vulgaris, y en las que consideran sus mejores aguas, las de Dagla, Sáhara Occidental y Nouadibo, Mauritania. ¿Cuánto tiempo se tarda en cocer un pulpo? 15 minutos. Pulpo cocido en agua en olla normal. Aproximadamente, unos 15 minutos para un kilo, contando desde que el agua vuelve a hervir, momento en el que bajaremos un poco el fuego para que el agua no borbotee demasiado. Debemos cocinarlo con la olla destapada. ¿Cómo se debe comer el pulpo? El pulpo cocido puede ser un suplemento perfecto a un plato de verduras horneadas o dar un toque de sabor. Potente a un plato de verdura cocida. Además de las verduras, también puedes combinarlo con ensaladas de lechuga siendo un ingrediente más que aporte sabor a un plato. Tradicional en las dietas adelgazantes. ¿Qué pasa si te comes la tinta del pulpo? La tinta puede ser perjudicial para los depredadores de dichos animales, incluso para los pulpos. No obstante, es inocua para el consumo humano. Eso sí, re-recomienda que cuando la consumas, preferentemente la cocines primero. ¿Cómo se llama el pulpo barato? A veces se venden tentáculos o rodajas de potón, calamar gigante del Pacífico o Dysidicus gigas, como si fueran pulpo. Ambos son comestibles y saludables, pero el sabor no tiene nada que ver. El potón es una calidad más baja, y por tanto, su precio es más barato. ¿Por qué se debe asustar al pulpo? El objetivo es conseguir el punto perfecto de cocción y evitar que el pulpo quede duro. La expresión asustar, también se utiliza en gastronomía para referirse a la preparación de otros alimentos como las legumbres. ¿Cómo se puede ablandar el pulpo? Si el pulpo es fresco, podemos congelarlo hasta que lo vayamos a consumir. Con la congelación del pulpo, se consigue que se rompa su estructura nerviosa, ablandándose su carne. ¿Cómo asustar a un pulpo? Espantar al pulpo. Esto se refiere a cuando ya tienes el agua hirviendo en vez de solo meter el pulpo y cocinarlo. Vamos a introducir los tentáculos tres veces solo unos segundos, esto para poder enroscarlos y ayudar a que la piel no se desprenda al momento de la cocción. Hasta aquí el extenso vídeo de hoy que os hemos presentado en el blog de cocina, dale un me gusta si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y compártelo con tus amigos, con ello nos ayudarás a crecer, todos los días un poquito. Hasta luego mi gente, hasta el próximo vídeo amigos, todos los días un poquito. Felices fiestas para todos y feliz navidad. No te pierdas el estreno de este vídeo en redes sociales. No te pierdas las recetas del mes de diciembre en este canal de cocina. No te puedes perder los platos especiales de navidad que próximamente llegaran para que tengas unas buenas fiestas con tu familia. No olvides suscribirte, dejar los comentarios abajo en la transcripción y darle un me gusta. Síguenos en la comunidad telegram, witte, instagram y tiktok. Todos los días un poquito en tu canal de youtube de cocinando en casa fácil. Gracias por ver el video.